Y dice mi ranchito triste para todos ustedes al estilo su amigo Tomás Lugo y la banda La que arremanga viejón, ánimo Allá atrás de la montaña donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada y a mi labor Ahí me pasé los años, ahí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión Corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alumbrar con amor el ranchito que fue de mi vida iluso Para ya los ojos negros que me embrucaron con su mirar Que nunca me hubieran visto no fuera causa de mi pena Ay, 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 chiquitita Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alumbrar con amor el ranchito que fue de mi vida iluso Malaya en los ojos negros que me embrucaron con su mirar Si nunca me hubieran visto no fuera causa de mi pena Ahí quedamos ¡Ea!